Son propios, en sí la temática siempre va orientada, o la gran mayoría de las veces va orientada a lo que somos los bailarines. Otras marcas trabajan por ahí con los músicos, y entonces yo dije, bueno, estaba esa beta que faltaba, voy a empezar a trabajar por lo que soy, un bailarín. Y también algunas remeras, diseños propios todos, y algunas remeras nacionales. ¿Solás recorrer distintos festivales en el país o solo aquí en la provincia? No, 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 en el país. Estuve dos veces ya en Cosquín, Festival del Malambo también ya estuve dos veces, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Salta. No, viajo, me encanta viajar, me encanta viajar y conectarme con la gente. ¿Cómo notás el mundo del folclore post pandemia? ¿Crees que volvió como estaba antes o va a costar un poco, todo lo que es festivales sobre todo? Hay una gran necesidad de juntarnos, de amucharnos, de enchamigarnos. Eso es lo primero que se ve. Hay una necesidad de escenario, principalmente, yo voy a hablar desde lo que somos bailarines, porque lo que fueron los músicos tuvieron esto de trabajar a través del streaming, de poder mostrar sus trabajos y demás, pero para el bailarín es mucho más difícil. No se puede trabajar mucho con el envasado, entre comillas, ¿no? Entonces necesitamos del escenario y eso sí, se nota un montón. Todavía, a pesar de que estamos hace un año saliendo, hay mucha necesidad. Pero ahí también falencias que siguen igual que siempre. Por ahí la ayuda, ayuda desde cultura, desde política, que nos acompañen un poco más, de que nos sean respetados los espacios dentro del escenario. Pero bueno, espero que eso vaya cambiando de a poco. Vi algo que me llamó mucho la atención, es un cartel con una ley que dice el poncho santafesino. Contá un poco esa idea, ¿cómo surgió? Bien, lo del poncho santafesino es una ley que es muy nuevita, es del 8 de septiembre del 2022. La ley es la 14.158. Tenemos poncho que nos representa como emblema representativo de la provincia, con sus valores, ¿no? O colores, con sus valores. Y que, bueno, así como muchos cultores que estamos viajando por el país, siempre teníamos que, para estar representados, no teníamos un poncho, una prenda que nos represente. Siempre teníamos que estar pidiendo otras provincias, como, qué sé yo, el poncho de Salta, el poncho de Tucumán, el poncho de La Rioja. Pero el nuestro no lo teníamos. Y era una necesidad que teníamos. Y, bueno, así es como surge esta idea, junto con otros también, ¿no? Fue un trabajo en conjunto. Por otro lado, venía la gente de Christopherson, por ejemplo, al sur de la provincia, buscando un festival que nos coloque en el calendario de la provincia, en el calendario cultural. Y, bueno, ellos buscan el festival de un poncho y yo venía con la idea de que tengamos un poncho. Unimos, nos ahundamos por un nexo y pudimos completar esta idea de un proyecto que se llevó a Senado y Diputados, gracias a Alessandro Enrico, que es Senador del Departamento General López. Y, bueno, pasa por las distintas cámaras, con Comité de Investigación Histórica. Y, bueno, llegamos al poncho que tenemos actualmente. ¿Cómo es el poncho santafesino? Contá las características. ¿Cómo va un poncho santafesino? Las características son, principalmente, que tiene un paño de color marrón, que significa, eso representa a nuestra tierra santafesina. Y a todo lo que la habitamos, desde los pueblos originarios hasta la actualidad. Tiene una guarda, principalmente, en el centro tiene color rojo y es más ancha, que nos representa como provincia federal y en homenaje a este Anislao López. La secundan dos líneas celestes, que, así como somos provincia del litoral, representa ríos, humedales, arroyos, esteros. El color verde está representando toda la fertilidad de nuestra tierra, desde los montes del norte, la llanura del sur, en el oeste toda la que es la pampa gringa y en el este todo lo que son nuestras islas. Y el color amarillo es más fino, pero no menos importante. Es un homenaje a los inmigrantes y con ellos, como traen la agricultura, y refuerzan nuestra economía provincial, que ya teníamos en la ganadería, y junto con eso, digamos, una fuerza pujante dentro de la economía del país. Pichu, ¿crees que la gente se anima al poncho o solamente lo usa el que está en el mundo del folclore, bailarines y cantantes, o la gente común y corriente también se pone? No, la gente está volviendo al poncho, en distintos formatos a veces. El poncho que vemos ahora es un poncho amplio, que te cubre completamente, pero bueno, pero lo podemos ver en medias mantas, lo podemos ver en mantas, lo podemos ver en ruanas. En cierta forma, todo nace de lo que es el poncho. Creo que la gente de a poco va volviendo a la usanza. O tal vez hay una necesidad también de prenderse a esa identidad, que por ahí no es ajena, pero a veces no nos animamos, porque es así, no nos animamos a abordarla por el que dirán. Pero es hora de asumir nuestra identidad, por supuesto. Pichu, para aquellos que te están viendo ahora o escuchando por el programa de radio y tienen ganas de comprar alguna de tus remeras, las vamos a mostrar después, pero todas tienen algunos diseños que tienen que ver con la tradición o con Argentina, o también los ponchos, aquellos bailarines y público en general que tengan ganas de ver tus productos, ¿cómo pueden hacer? Bien, se pueden meter en las redes sociales, Instagram y Facebook, en Facebook como Ñandereco en tu remera, o si no, me pueden buscar como Ariel Pichu Jiménez en Facebook y en Instagram también, Ariel Pichu Jiménez, o si no, Ñandereco remeras. ¿Qué significa Ñandereco? Ñandereco es del idioma guaraní, significa nuestra identidad, nuestra manera de ser, nuestra esencia y bueno, eso es lo que estamos mostrando. Y como estamos dentro de la nación guaranítica, creo que era bueno buscar ese homenaje también a los guaraníes de ponerlo en nombre en guaraní. Bueno, por último, para cerrar, ¿qué es para vos este festival de Hessler? ¡Uy, Hessler! Para mí no hay verano si no hay Hessler. Cuando no se pudo hacer por la pandemia fue una necesidad tremenda. Yo ya hace algo de 25 años que vengo a Hessler. Vine como bailarín, vine a participar también cantando y en este momento vengo acompañando con mi emprendimiento y es una familia grande. Hessler es esa, es una familia grande.